¿Qué canción te tiene jarta? La Bebé ¿Cómo que dice la canción? Me pide leche ¿Qué canción te tiene a ti jarta? Tusa ¿Cómo dice eso? Ah, yo no sé La Leche ¿La Leche? ¿Cómo que dice? ¿Qué a ti jarto que tú no la quieres escuchar? La Leche, ya esa vaina me tiene pila de jarto ¿Ya tú no la aguantas más? Ya, ya ¿Tú no la sabes? No, no, no ¿Qué canción te tiene a ti jarta ya? La Leche ¿No te gusta? No, no me gusta ¿Cómo que dice? ¿Qué canción te tiene a ti jarta? La Leche Me tiene cansada, no aguanto escuchar esa canción, sincero ¿Cómo que dice? Dale un chingado No, yo no quiero Jevito ¿Qué canción te tiene a ti jarta? La Máxima La Máxima ¿Quién la canta esa? Prochi ¿Qué canción te tiene jarta? La de la leche Esta es la canción que yo más odio en mi vida ¿Quién la canta? No tengo idea tampoco ¿Qué canción te tiene a ti jarta? Que tú no la quieres escuchar Bueno, a mí me tiene cansada la canción de la bebé, la que dice La Leche ¿Cómo que dice? ¿La que dice no? No, ajá ¿La de Mudo? Ajá ¿Quién la canta esa? Ni idea, pero me tiene jarta Reportado desde la UNE Para los asobrosos, nuestro flow en la cámara El Flaco ¿Cuál canción te tiene jarta?